Maldita suerte, cuánto me gusta el dinero Por ti he perdido la fortuna de mi vida Como fallaste, sigo una senda perdida Es mi destino, no lo puedo remediar Échenle raya, yo le llamo al rojo, rojo Al polvo, polvo y a lo negro, desgraciado No cabe duda, la pobreza es cosa mala Y esa manchita, no la quita ni mi Dios Diamante negro, estás de mala suerte Voy a vencerte, aunque me enfrente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Es mi destino, no lo puedo remediar Yo nunca tuve tres monedas para el gusto Pues mi familia, era más pobre que yo Me parte el alma, que me miren para abajo Es mi destino, no lo puedo remediar Diamante negro, eres de mala suerte Diamante negro, eres de mala suerte Voy a vencerte, aunque me enfrente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Es mi destino, no lo puedo remediar En una cajita de oro Tengo un amor chiquitito No pierdo las esperanzas De besar tus cachecitos Yo quisiera ser el sol Para entrar por tu ventana Para darte de besitos, lucero de la mañana Desde que te conocí, te quise más que a mi vida Y mi corazón me dijo que tú eras la consentida Yo quisiera de tus manos Las caricias soñadoras Para darte de besitos, cada instante y cada hora Ya con esta me despido Ya con esta me despido, me despido con pasión Pero no te olvides mi alma Te llevo en el corazón Que bonita es la vida de un pobre Cuando aprende, cuando aprende a decir lo que siente Ni del mismo demonio se esconde Ni peleando las penas de frente Cuesta mucho trabajo ser hombre Cuesta mucho trabajo ser hombre Y más cuesta ser hombre sincero Con millones Con millones se quita lo pobre Pero el don no lo compra el dinero En el mundo no hay nada completo Cuando hay hambre y no tienes comida Si con plata complaces tu cuerpo No te falta en el alma una herida Música Cuando un pobre se muere agradece Se dibuja ternura en su rostro Música Solo al rico lo asusta la muerte Al dejar su fortuna para otros Música No es mi tote, ni siento amargura Ya he tenido de todo en la vida Y palabra que mi gran fortuna Fue mi padre y mi madre querida Música En el mundo no hay nada completo Cuando hay hambre y no tienes comida Música Si con plata complaces tu cuerpo No te falta en el alma una herida Música Música Pues bien yo necesito Decirte que te quiero Decirte que te adoro Con todo el corazón Música Es mucho lo que sufro Es mucho lo que lloro Que ya no puede mi alma Que ya no puede mi alma Al grito en que te imploro Te imploro y te hablo en nombre De mi última ilusión Música Hacia otro mundo quiere Mi espíritu volver Música Camino mucho, mucho Y al fin de la jornada Las formas de mi madre Se pierden en la nada Y tú de nuevo Y tú de nuevo Vuelves A mi alma aparecer Música A veces pienso darte Mi eterna despedida Mi eterna despedida Borrarte en mis recuerdos Y hundirme en mi pasión Música Así es en vano todo Y mi alma no te olvida ¿Qué quieres tú Que quieres tú que yo haga Pedazo de mi vida ¿Qué quieres tú que yo haga Con este corazón? Música Música Los dos unidos siempre Amándonos los dos Música Tú siempre enamorada Yo siempre satisfecho Los dos unidos Son alma Los dos un solo pecho Y en medio de nosotros Mi madre como un dios Música Se opone un hondo abismo Que existe entre los dos Música Adiós por la vez última Amor de mis amores La luz de las tinieblas La esencia de las flores Mi lira del poeta Mi juventud a Dios Música Música Cuerdas nuevas Le puse a mi guitarra Para ver si así me inspira una canción Me han dejado congelado el sentimiento No me ubico de tremenda decepción Qué sonido tan lleno de notas tristes Qué desorden vivo en la imaginación Yo no sé si te he perdido para siempre Si estoy vivo, si estoy muerto, no sé yo Quiero algo que reviva la esperanza O de plano me destrocé de una vez Si yo muero Recuerda que yo te quise Y recuerda del suelo te levanté Música Qué sonido tan lleno de notas tristes Qué desorden vivo en la imaginación Música Yo no sé si te he perdido para siempre Si estoy vivo, si estoy muerto, no sé yo Quiero algo que reviva la esperanza O de plano me destrocé de una vez Si yo muero Recuerda que yo te quise Y recuerda del suelo te levanté Música 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 Porque te quiero, te aguanto todo Y solo vivo Y solo vivo, no más para ti Música Porque me niegas de mi cariño Si solo vivo pensando en ti Música Ya tus caricias no son como antes Ya tus caricias no son pa' mi Música 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 Tú no me quieres Lo he comprendido Y te la pasas No sé con quién Si tú supieras Cómo he sufrido No me despecies que es por tu bien Música El viento lleva las blancas nubes Y yo quisiera Y yo quisiera como ella ser Música Andar el mundo, que bueno fuera A ver si puedo volverte a ver Música Música Tú no me quieres Lo he comprendido Y te la pasas No sé con quién Si tú supieras Cómo he sufrido No me despecies que es por tu bien Música Música A la sombra de un hogar Me senté a llorar muy triste Música Ahí me puse a pensar Lo mucho que me quisiste Música Luego me puse a llorar Música Al saber que te marchaste Música Me hace falta tu calor Me hace falta tu calor Música Pero tú ya que me fuiste Música Ahora me encuentro llorando Llorando mi soledad Música Porque tú ya te has marchado Y nunca más volverás Música Yo te lo digo Yo te lo digo Mi vida Si escuchas este cantar Música Quiero que vuelvas conmigo Quiero que vuelvas conmigo Ya no me hagas más llorar Música Ahora me encuentro llorando Llorando mi soledad Llorando mi soledad Música Música Porque tú ya te has marchado Y nunca más volverás Música Música Yo te lo digo Yo te lo digo Mi vida Si escuchas este cantar Música Quiero que vuelvas conmigo Quiero que vuelvas conmigo Quiero que vuelvas conmigo Ya no me hagas más llorar Música Le pinté un cuatro al coyote Y me fui Y me fui Para la sierra Música El coyote era un bandido Nacido allá por mi tierra Lo conocí desde niño Fuimos juntos A la escuela Música A las primeras lecciones Se sabían Lo que intentaba Música Porque cantaba canciones Peleando Peleando por su guitarra Y aunque perdiera ilusiones Con tus ojos No lloraba Música Música Aquella noche de mayo Me gustó Me gustó Mi María Elena Pero yo llegué a caballo Yo tenía Cita con ella Música Cuando bajé de la sierra Me encaré Con el coyote Música Y abrazando a María Elena Le dije Ya tiene nombre Porque en la ermita sagrada Nos casó El cura del monte Música Él agachó la cabeza Y se fue Cobardemente Música Pero como era coyote Se devolvió De repente Él me buscaba La espalda Pero yo Le hallé la frente Coyote 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 Estaba la rana sentada cantando debajo del agua Cuando la rana salió a cantar vino la mosca y la hizo callar La mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la mosca salió a cantar vino la araña y la hizo callar La araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la araña salió a cantar vino el ratón y la hizo callar El ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el ratón salió a cantar vino el gato y lo hizo callar El gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el perro al ratón, el ratón a la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el perro al ratón, el ratón a la araña, el ratón a la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el perro al ratón, el ratón a la araña, el ratón a la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el agua salió a cantar vino el gato al ratón, el ratón a la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el agua salió a cantar vino el gato al ratón, el ratón a la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el hombre salió a cantar vino el gato al ratón, el ratón a la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la suegra salió a cantar vino el gato al ratón, el ratón a la araña, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Quisiera ser pajarillo para volarme de erección Pa' juntar polvo de azares y hacer vinilo en tu pecho Pa' juntar polvo de azares y hacer vinilo en tu pecho Pa' juntar polvo de azares y hacer vinilo en tu pecho Las caricias que me diste son mi consuelo, son mi alegría Quisiera andar por las nubes para bajarte el lucero Estrellarte entre mis brazos, dueña de mi alma, cuánto te quiero Quisiera estar en tu pecho y saber por qué en sus vidas Saber lo que estás pensando, dueña de mi alma, cuando me miras Quisiera estar a tu lado, para estarte acariciando Estrellarte entre mis brazos, toda la vida, seguirte amando Un 31 de julio, en Tijuana fue el lugar Un lunes fue por la tarde, fecha muy particular Mataron al mero cuichi, quién se lo iba a imaginar El cuichi era famado, en carreras de caballos Tenía su yegua muy fina, y también sus buenos gallos Jugaba mucho dinero, apostando en sus caballos Una troca quebroné Del año setenta y dos En palenques y en carreras, para él era la mejor Los hijos lo acompañaban, por si enfrentaba a un traidor Hombre de mucho valor, que sostenía lo que hablaba Eso todos lo sabían, por eso lo respetaban Pero un cobarde asesino, lo ha traicionado a la mala Un amigo traicionero, le hizo una mala jugada Y con engaño lo hicieron, que de su troca bajara Un disparo en la cabeza, fue el que su vida acabara Somos hijos del gallero Somos hijos del gallero De un hombre profesional Pura sangre sinaloense, que no se sabe racar Somos gallos de palenques, de fama internacional Y con engaño lo hicieron, que no se sabe racar Hoy nuevamente te alejas de mi lado Hoy nuevamente te vas muy triste y sola Pues tienes que cumplir con un contrato Que le firmaste a él, bella señora Tiene que ser así, él es tu dueño Le prometiste ayer, amor eterno Y tienes que seguir con el convenio Aunque tu amor por él, hoy ya esté muerto Un contrato es así, bella señora Se tiene que cumplir en toda forma Aunque yo quede aquí siempre a la sombra Aceptando tu amor, que me causa dolor Me hiere y me trastorna Sin embargo acepté, desde hace mucho tiempo Ese triste papel, de ser tu amor secreto Es mío tu corazón, tu piel, tu ser También tu cuerpo, pero el contrato es de él Le firmaste un papel, y ahí es donde yo pierdo Un contrato es así Bella señora, bella señora Se tiene que cumplir en toda forma Aunque yo quede aquí siempre a la sombra Aceptando tu amor, que me causa dolor Me hiere y me trastorna Sin embargo acepté, desde hace mucho tiempo Ese triste papel, de ser tu amor secreto Es mío tu corazón, tu piel, tu ser También tu cuerpo Pero el contrato es de él Le firmaste un papel, y ahí es donde yo pierdo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Y le pido yo a mi Dios que me dé resignación y perdone un mal amor. Ya estoy pagando lo que ayer hice. Contigo, toda mi suerte se volvió contra mi, mucho he llorado recordando la desgracia, que muy canalla te brindé sin compasión. Ahora comprendo todo el daño que te hice. Ahora comprendo lo que duele una traición. Tu gasto limpio, sin embargo, bien malvado, que te arrancara tu sincero corazón. Ya estoy pagando lo que ayer hice contigo. Es un castigo que jamás lo arrancaré. Hoy, aunque me ahogue en los mares del llanto, quiero que sepas que pagué mi vida traición. Ahora comprendo todo el daño que te hice. Ahora comprendo lo que duele una traición. No, jugaste limpio, sin embargo, bien malvado, que te arrancara tu sincero corazón. Me enamoré, me enamoré. Perdidamente. Mi desgracia estaba escrita en tu cariño. Yo había soñado con tenerte para siempre, pero tu ingrato corazón jugó conmigo. Te perdoné, te perdoné sinceramente, porque jamás mi corazón guardó rencores. Si te hice un daño irreparable con quererte, también te pido que perdones mis errores. Te perdoné, te perdoné sinceramente. Te perdoné, te perdoné sinceramente, porque jamás mi corazón guardó rencores. Porque jamás mi corazón guardó rencores. Si te hice un daño irreparable con quererte, también te pido que perdones mis errores. También te pido que perdones mis errores. Te perdoné. 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 Siempre me juraste que aún me adorabas Y al llegar me pasas con otro a tu lado Si antes de volver me lo dices por carta Te podría jurar que no habría regresado Fui por conseguir para ti la fortuna Y aunque no fue mucho logré la riqueza No para llevarte del viaje a la luna Pero no quería que sufrieras pobrezas Hoy con tu traición se acabó mi ternura Y tu amor valió para puras tristezas Pero no por eso me siento amargado Este mundo tiene un millón de caminos Peor hubiera sido que estando a mi lado Me jugarás chueco con otro cariño Hoy estás casada y cantando victoria Porque al fin hallaste al pichón que querías Ese pobre diablo no sabe tu historia No aprendió las trampas de la soltería Todas tus caricias le salen a gloria Pero no encontró donde estaban las mías Pero no por eso me siento amargado Este mundo tiene un millón de caminos Peor hubiera sido que estando a mi lado Me jugarás chueco con otro cariño Voy a partir y terminar la soledad Que me llena de ansiedad Desde el día en que tu no comprendiste Que mi celos era prueba Este amor que me lleva a estar loco por ti Si yo pudiera hacer que verás ahora Que mi corazón llora de ansiedad por ti Si yo pudiera tenerte junto a mi Y al sufrir así sería todo felicidad Voy a llevar conmigo mi guitarra Compañera de alegrías También de mi dolor Y en sus acordes van los gritos reprimidos De mis días más sufridos Causados por tu amor Si yo pudiera hacer que verás ahora Que mi corazón llora de ansiedad por ti Si yo pudiera tenerte justo a mi Y al sufrir así sería todo felicidad Hasta parece que existe el destino Pues yo ya desde niño busco la felicidad Y justo ahora que mi amor te entregué Y mi ser te dediqué Me deja sin tu amor Si yo pudiera hacer que veas ahora En mi corazón llorar de mi corazón llorar De ansiedad por ti Si yo pudiera tenerte junto a mi Y al sufrir así sería todo felicidad 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 Había jurado nunca volver a enamorarme Después de tantas penas que me causó el amor Pero llegaste tú Pero llegaste tú Y esa linda sonrisa De nuevo abrió las puertas del mundo de la ilusión Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados me di a ti por completo Y hoy cuando más te quiero me dices que te vas Que no fue suficiente todo lo que te he dado Y que ya has encontrado quien te dé mucho más Creí vivir contigo un amor diferente Y pensé que tú eras la mujer ideal Pero con este golpe que me ire la muerte Creo que no hay diferencia entre tú y las demás Y que ya has encontrado quien te quede más Con los ojos cerrados me di a ti por completo Y hoy cuando más te quiero me dices que te vas Que no fue suficiente todo lo que te he dado Y que ya has encontrado al diente de mucho más Creí vivir contigo un amor diferente Y pensé que tú eras la mujer ideal Pero con este golpe que pide el muerte Veo que no hay diferencia entre tú y las demás Gracias por ver el video